Bueno, a mí, se te nota serio, pero me imagino que por dentro vas a estar contenta. Sí, nada, nada. Obviamente que me pone muy contento de estar de vuelta con los compañeros y haciendo un poco de fútbol, así que eso me deja contento. Obviamente que contento también por el pie, que por ahora vine respondiendo bien. Y bueno, gracias a Dios, si sigue respondiendo así, voy a estar disponible para el campeonato. Bueno, por un lado es importante eso, que respondas bien después de tanto tiempo estar parado después de la recuperación, que bueno, vos lo decías incluso cuando habían comenzado con la pertemporada, que los tiempos eran estos que vos tenías en la cabeza, que antes de que termine el febrero querías estar en marcha y bueno, y lo pudiste lograr. Sí, como te dije, los tiempos eran otros, pero bueno, después fui cambiando el panorama cuando me fui sintiendo bien del pie, y bueno, hablé con los médicos y con el cuerpo técnico y la verdad decidieron que si el pie seguía respondiendo bien, adelantar un poco los tiempos. Y que como yo fue que te dije que para fin de febrero, diciembre de marzo iba a estar pronto, y bueno, ahora me deja contento de eso, de que lo estoy pudiendo lograr. Y bueno, era uno de mis objetivos estar disponible para la primera fecha. Bueno, y el otro dato quizás, me imagino que para vos positivo, es que el entrenador, hoy en los primeros minutos de táctico, ya pensando en el amistoso del sábado, tenga en cuenta y estés siendo parte de ese equipo titular también. Sí, eso demuestra que el técnico me tiene confianza, y bueno, tendré que devolver esa confianza con el rendimiento, sé que me falta, con eso me voy metiendo a poco, el técnico me va metiendo a poco, y bueno, para obviamente adaptarme a los compañeros y adaptarme a lo que es el equipo. Y en esa adaptación, ¿cómo te sentiste por ejemplo con Diego Montiel? Con alguien que por ahí no te ha tocado jugar en esa posición de doble 5, pero es un chico que tiene buen pie, que tiene buena salida. Bien, bien, yo sé que Diego se está, obviamente, el técnico le está dando confianza y es un buen jugador, creo que con Diego nos complementamos bien, porque él se va mucho al ataque y lo sabe hacer muy bien, y bueno, obviamente yo quedo haciendo el equilibrio del equipo y el orden en el mediocampo, y bueno, es lo que más me destaco, así que por eso te digo que a veces prefiero quedarme yo y que Diego vaya que es lo mejor que hace, y bueno, obviamente que después, él siempre está disponible para lo que es defender, y bueno, nos estamos complementando bien, y creo que hoy mi técnico fue lo que intentó, es eso, de que nos vaya más adaptando un poco, y bueno, obviamente que después, como te dije, voy a tener que responderle al técnico y obviamente al equipo que viene jugando muy bien. Y ya hablaste algo con Chocho, con el cuerpo técnico, digo, de cara al partido amistoso que se viene el sábado, ¿vas a estar para jugar? No, no lo he hablado, pero sí, ya me han comentado un poco los médicos, obviamente que el técnico quiere que haga un poco de fútbol, para ir preparando la carrera de la reina del campeonato, y bueno, creo que sí que va a ser un rato de fútbol, el viernes cuando llegaron, también hizo un rato de fútbol con el grupo, y bueno, ahora creo que estamos preparando esta semana para llegar bien al sábado y poder hacer un poco de fútbol. ¿Cómo lo viste al equipo en esa semana en corrientes? Porque más allá del resultado, como siempre decimos en esta preparación, lo que importa es el rendimiento, y creo que volvieron conformes, ¿no? Sí, lo hablé con varios compañeros, que volvieron conformes con lo que fue el rendimiento del equipo, obviamente que nos tenemos que entallar a acostumbrar a ganar, porque lo vamos a necesitar mucho en el campeonato, y bueno, como te dije, el equipo se sintió bien, y lo hablé con ellos, lo vi bien también en mi casa, porque no viajé, pero bueno, el equipo está sólido, está unido, y no se nota la diferencia cuando juega uno, o cuando juega otro, así que eso es lo importante que tenemos, que están todos disponibles, y que obviamente que el que le toque jugar va a rendir de la mejor manera. Bueno, en lo personal, Emi, para vos vino bien, que se demore todo el comienzo del campeonato, pero ya me imagino que están con ganas de carranque, porque hace mucho que se están preparando, ¿no? Sí, sí, cuesta a veces preparar la semana, a veces mismo los profes te dicen que cuesta, porque tenían una fecha y ahora es otra, y bueno, tenían una temporada planificada, pero bueno, nos vamos adaptando a la fecha del inicio del campeonato, y bueno, obviamente que ya estamos preparados para lo que es el campeonato, y bueno, hay que esperar a ver si se confirma si es el 3, es lo más probable, así que bueno, estamos preparados para eso. Bárbaro, gracias. No, gracias a vos.